En Tijuana he dado ya instrucciones, porque vamos a llevar a cabo una investigación a fondo. La diferencia, lo que pasa es que lo digo y lo digo y parece como si no se escuchara, la diferencia y es una ventaja, es que nosotros no permitimos la impunidad. Anteriormente había relaciones de complicidad, eso era el gobierno, una banda. Ahora no, entonces podemos investigar y llegar al fondo, porque somos libres y en este caso lo vamos a hacer y en todos los casos, porque seguramente ya ustedes han notado que aún con estos lamentables asesinatos siempre, casi siempre se detienen a los responsables. Por eso cada mes ya decidimos incorporar en el informe de seguridad una sección de detenidos por crímenes ocurridos en contra de los ciudadanos, de las personas.